Se realizó la extensión por una semana, que es hasta el día de hoy. Van a tener tiempo de ingresar a la página y adjuntar todos los requisitos hasta las 23.59. Hay un registro de 368 chicos inscriptos. El motivo fue para que la mayoría de los chicos que no pudieron conseguir la documentación hasta donde estaba estipulado el tiempo de la inscripción, pudieran hacerlo y acceder a la inscripción del beneficio. Los requisitos que se le piden al momento de la inscripción es que llenen un formulario que tiene una especie de declaración jurada, donde se le van a pedir todos los datos del postulante, como así también da el grupo familiar, la carrera universitaria que va a elegir. Además van a tener que adjuntar una declaración jurada mediante un juez de paz o policía más cercana del domicilio, donde se constate el grupo familiar que cohabita con el postulante, como así también los ingresos de todos los mayores de edad. Se le va a pedir al fin de constatar esa documentación que adjunten los recibos de sueldos correspondientes en el caso de personas que demonen un tributo la certificación de AFIT y o no poseer certificación negativa de ANSES. Además se le va a pedir el certificado de inscripción o preinscripción a la carrera elegida, es decir, de la universidad, fotocopia de la libreta, fotocopia del libro matriz, con el fin de visibilizar bien todas las notas y el promedio anual que ha obtenido el postulante, que no tiene que ser inferior a 8. La idea es motivar al chico y acompañarlo en el transcurso de la carrera universitaria que haya elegido, que no se sienta frustrado con respecto a nivel económico y a causa de eso no decida seguir sus estudios universitarios, sino acompañarlo y darle el apoyo en ese sentido. Estimamos que en el mes de febrero, medianos fines de febrero, ya tendremos los becarios 2020.